Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me pelo Ya me achacan varias muertes Si mi destino el gobierno Es que no hayan los culpables A mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No sólo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley y el foco me asustan Por la prensa Y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista De que en la publicidad Que no soy ningún artista De esos horribles Los tres más usuales Son los que se han anotado Que me pasó en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora el que ve del país Ya me mandó los soldados Se quedó escrito un papel Pa' componerle Pa' componerle un corrido Lo más que ya no es lo mismo Pues nos falta el compaguito Su compadre lo quería Pero pa' escucharlo en vivo Estábamos muy alegres Estábamos muy alegres Emprendimos del camino De restaurar la chiquita Muy contentos nos salimos Vaya zurda la cantina En la casa la seguimos Ya con todo preparado El grupo lucero en vivo A ver mi pariente Quiero que cante un corrido Con su compadre Barrasa Así nos amanecimos Sentado en una hielera Para mi compadre Huizo El de 18 segundos Pa' el scrap y sus amigos Cánteme cada día más Mi compadre anda dolido Ya casi al amanecer Unos pocos nos dormimos Unos pocos nos dormimos Mi compadre Arles no quiso Siguió picheando el amigo A punto de mediodía Se mató dando sentido Música Porque lo hiciste compadre Ni modo ya te perdimos La gente de la 18 Están muy adoloridos El Davey, el Bomba y el Negro Y también todo su equipo Música Ya me tocó visitarlo Y a su tumba ir a cantar Y se me hace una mentira Ya no tenerte compadre Te prometo en tu cumpleaños Que los canelos te canten Música De los pies a la cabeza El bajito de esta altura De la cabeza al tercero Yo le calculo a tu altura Porque el grande es lo grande A ver que tiene una duda Música Ya conoció la pobreza Ya conoció la riqueza Si lo respetan 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 Si lo penden Se aceleran Y del invierno se escapa Y se persina en la iglesia Música Música A veces en la residencia A veces casa campaña Los radios y las metrallas Durmiendo en piso en la cama De techo a vender las bebas Joaquín el Chapo le llama Música Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar Sobresalió entre los grandes Chequen su historia nomás De hecho raíz en el amor Hay muchos hijos por ahí Música Por medio de este corrido Voy a mandar saludar Aquellos viejos amigos Que no he podido mirar Soy el tío pa' mi sobrino Para otros chapos más Música Música Bajo unos lentes oscuros Va ocultando su mirada Música Camina poco a poquito Casi nunca se desvala Y como sabe lo que habla Música Poco se desvala Música Música Hay dieciocho cicatrices Se van las rojas en su cuerpo Música Música Ya casi perdía la vida Por ahí el arroyo seco Pero conceso con plomo Música 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 Con sus manos Ya sin fuerza Y se acercaba la muerte Música A unas treinta y ocho super Subió tiro con los dientes Sin fuerza al gano el gatillo Música Y al enemigo dio muerte Música Música Le dicen el comandante Don Juan o también viejito Música Anda cuidando al chapito Que se escapó del presidio Le tiene cariño al jefe Música Lo conoce desde niño Música Cuenta con mil atenciones Eso agradece Don Juan Música Lo protege el MZ El siete y Joaquín Guzmán Saludo al chapito Loma Música Música El pelo de a la checa Música Traigo un rifle de huevitos Pero valen a los míos Música Música No necesito correr Porque traigo muchos tiros Pa enfrentar al enemigo Música Y pa subir al chapito Música 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 Eran tres gallos jugados Que les gustaba pasear Eran hombres del momento No les gustaba esperar Música Música Dijo Abelardo Dijo Abelardo a Eliseo Eso no me está gustando Música Oigo un castillo de buitre Allá por el centenario Avísale a Javier Barbas Que se vaya preparando Música Como a las tres de la tarde Le dieron muerte a Abelardo Música Taron a manzalba Hubo soldados heridos También Y dieron la barba Música 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 Como la vez marinero cayeron tres tiburones Cayeron fuera del agua por uno de los traidores La envidia no es buen pesebre para gordar camarones Decía Javier no ha venido cuando casi agonizaba No vinieron los amigos los que tanto me apreciaban Si estuviera aquí el conita otros gallos les cantara Adiós Javier y Abelardo también el güero salcido Como eran tres gallos finos les dedicó este corrido Que vivieron a su modo y ni modo los perdimos Si el gobierno era pagado porque a Javier te llevaron Para el corte de los caneros el corrido dedicamos Sabemos que buen amigo Nos cortan y no nos rajamos Una llamada infragante me levantó de la cama Yo destapé una bucana y me dio la madrugada En la frente a Javier Torre En primera plan estaba Un avión lo trasladaba Muy tranquilo se miraba Y un poquito más tarde lo miré que disparaba Pero fue por televisar La noticia publicada Música Hacerte cruce a mi norte Acóstate trasladar Música Eran fuerzas especiales Militares preparados Lleva muy poco delito Música Porque les ha ido abonando Música Los gringos quieren que pague dinero que ya gastamos Música Porque les saqué billetes Que eso no me lo acabo Pero está bien repartido Música En el país mexicano Música Padres, hijos y mujeres Y también mil pistoleros Música De la muerte me he escapado Pa' la regaña no hay miedo Yo sé que el pueblo no quiere Música Que me dejen prisionero Música Música Por ahí se rentó una casa Deje de robar la luz Música Y muy poco abren las puertas Porque sale olor a cuch Música Música Hay union negros Pelones Involucrados Por ahí Música Música Un hippie Un hippie aceptó agarrar Brilletes Idiomatita Música Música El de la mota más fina Jamás le verán semilla Música 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 Se cosecha en California Y los dólares ahí están Música Música De unas matas salen otras Porque semillas no dan Música Música Para la luz y el riego Computalizado está Música 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 Los clientes van aumentando Más casas hay que rentar Música 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 Pues ellos piden y pagan Y muchos quieren probar Música 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 Sentado en una hierra Y escuchando un corrido Dejado un perno del chivo Odeado con mis amigos Con los velos recordaba Todo lo que me he decidido Música Música Se me calentó el terreno Me buscaban por un avión Me achacaron Vaya la muerte Con la prensa publicaron Como si fuera poco Tal vez me atacaron Música Música Hasta la noria que fuera sui Música Así es viejo Música 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 Me pierdo por temporada Cuando no hay que dar la cara Oscurezco y no amanezco Si se trata de una llama Yo no tengo quien me enfoque Y ahorita me aviento al agua Música Música Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me regañe Me paseo por donde quiero Con damas y camaradas Música Música Profugo de la justicia El señor de la montaña También que fue en la ciudad Música Música Amigo del buen amigo Enemigo, enemigo Alegría y enamorado Así es lo era Lo es y será Música Por eso el azul del cielo Desde lejos lo protege Aunque haga frío o calor Música 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 Lo respalda un coronel No es militar por su grado Su padre se lo ha heredado Música A mi amigo el coronel Capitanes generales No ha podido retirarlo Música Hay guachitos y hay tenientes Si no también talibanes Tu chinacate que cuida Música Música Mochomos limpian caminos Colombia y Joaquín transitan Colombia y México al mirar Música Saludos a los capitanes Que de noche y de día vuelan De ciudades a las tierras Música Música Y de las tierras fronteras Especial al capirrudis Que te ha tratado fronteras Música Será mancha o será rayas Lo que el tigre trae pintada Total que ya está marcada Música Pero el tigre hay en la tierra Y también hay en la terno Lo que el tigre si quiere atrapa Música Música Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Con un acento de oro Con un acento de oro Así habla su plebada Caballero y buen amigo Al dedo el tras de allá Música Como si fueran mucho amor Así lo sigue su gran Siempre los tiro cargados De su vida o de bajada Si calienta mucho el sol Se encuevan con todo y carga Música Música Por eso el jefe en la tribuna Lo tiene bien merecido Números para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las damas Palas para los enemigos Que se recupere Música 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 Odio de los en la mafia Pajarones y bandidos A marinal del gobierno Y a los mal agradecidos Por donde pasa el mochomo Queda bien limpio el camino Música Se aproxima un 32 Junto con los 36 El 7 le dice al 20 Quiero que se ponga al 100 Lo espera en la 27 Empezando a amanecer Música Para playas en Guerrero Para Tequila, Jalil Pa' Monqueres, Culiacán Mi cuna es Badiraguá Pa' un buen amigo un abrazo Y ahí nos miramos al rato Música Música